¡Suscríbete! Bueno, a ver si podemos pillar alguno... ...y lo traeramos. La petrolera, como tú sabes. Se queda en un poco, no tiene que decir. Si no cumpla, come Trini. Hostia, es verdad que decía, mira, pongo una por si sale y luego saliamos corriendo y se la come Trini. Pues tú no me vas a echar, eh, con Trini. Trini, con Trini. Trini, corre, corre, Trini. Jajajaja Esto era un tol bueno, Raquel. Jajajaja Trini, por dentro. Corre, corre, porque ya parece un muso, venga. Venga, vamos corriendo detrás de este. Música 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 Música